Se llama la zona de la última vida, es que es perfecto, este mapa es perfecto Voy a probarlo con algún suscriptor aleatorio, a ver si consigue pasarse esto, pero creo que no, es muy difícil Y además dice, soy nueva en el canal, me pareció muy divertido y me he suscrito, merecía muchísimo la pena Muchos me decís, oye crowd, what happened? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pruebas el mapa que he creado de Piggy? Y es que hay un problema, si el creador no está dentro del mapa, yo no podré jugar Si, es cierto, puedo verlo, pero la gracia de esto es entrar a vuestros mapas y poder probarlo Supongo que el creador de Piggy esto lo meterá en futuras actualizaciones De todas formas, desde aquí os pido una cosa, y es que abajo en comentarios o por Twitter, por ejemplo Dejadme algunas fotos de vuestro mapa o describirlo un poco y ponerme vuestro nombre de usuario de Roblox Porque me gustaría en algún momento hacer un vídeo enseñando mapas de suscriptores De todas formas, ojo, cuidado, porque tengo una idea para un mapa de Piggy que os va a gustar mucho Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas, guys, casi creados y estamos en un nuevo vídeo de Piggy Ojito, cuidado con el mapa que voy a construir hoy Creo que lo voy a llamar como el capítulo estresante de Piggy O el capítulo más agobiante de Piggy Tengo que darles las gracias porque ayer el mapa que creé es el mapa troll que es prácticamente imposible de pasar Y que os encantó y que mucha gente quiso probarlo Por cierto, si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora porque si te suscribes voy a ir a tu casa a darte un beso en la frente A lo mejor diciendo esto no es la mejor forma para que alguien se suscriba al canal, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir el mapa de hoy? Como veis, esta va a ser la primera sala Una sala que cuenta con tres puertas Digamos que vamos a hacer el juego de las puertas Porque si nos venimos aquí, vamos a poner las llaves justo al lado de cada puerta Para que no tengan que buscar mucho Pero esto es la primera prueba Aquí aparecería Piggy y el usuario El usuario tendría que elegir una de las puertas Cada puerta le va a llevar por un camino diferente Y solo una de las puertas será la que te lleve al segundo juego A la segunda prueba Es decir, el jugador aparece Piggy creo que tarda 25-30 segundos en reaparecer Pero esta ventaja le viene muy bien al usuario Porque la va a necesitar, ya veréis Abres la primera rápidamente Ves que no tiene salida Te vuelves corriendo A todo esto la cuenta atrás de Piggy para que aparezca Sigue bajando Abres la segunda puerta Ves que tampoco tiene salida Con lo cual tendrías que abrir la tercera puerta Si primero has abierto estas dos Abres esta puerta Te encuentras con otra puerta Y en esta puerta si la pasas Verías que ya estás en la segunda prueba En la segunda zona Cada zona va a ser de un material diferente En cada material va a haber una prueba distinta Para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar el mapa Aquí en la segunda sala La prueba de piedra Igual, tres puertas La llave debajo de cada puerta ¿Qué pasa? Que al pasar por esta zona Si ellos por ejemplo deciden abrir la puerta naranja Van a ver que hay una puerta Y van a decir Otra vez, he acertado Pero no amigo Te encuentras con un muro Con lo cual tendrás que venir rápidamente otra vez Abrir la puerta morada Tienes otra puerta Pasas por la puerta y ves que hay otro muro Y tienes que volver Abrirías la puerta amarilla Ves que hay otra puerta Y esta si te lleva a la zona de hielo Todo esto os recuerdo Con una cuenta atrás Que si aparece Piggy No tienes la opción de equivocarte todo el rato Porque si te equivocas Tienes que volver para atrás Y tarde o temprano Te encontrarás a Piggy Con lo cual En este mapa El factor suerte Es súper Mega Importante Pero no todas las pruebas Van a ser así No Una puerta que tampoco necesita llave Sino un martillo Pero obviamente amigo No te voy a poner tan fácil Encontrar ese martillo El martillo Lo colocaría justo aquí Que a priori Parece sencillo Ya os digo Pero cuando has fallado tanto En las pruebas anteriores Sabes que Piggy ya está detrás Y tienes que ponerte a buscar Un martillo Entre todas estas llaves Vas a ver que no es tan fácil Siguiente prueba Prueba del jardín Ya sabéis que me gustan mucho los laberintos Y obviamente Voy a hacer Un laberinto Este laberinto No sé si se puede Ver bien así Pero tiene dos caminos Y de esos dos caminos Solo uno Es el que te llevará A la siguiente prueba Por eso tú encontrarías el martillo En la prueba del hielo Vendrías por aquí Y ves que hay dos caminos ¿Qué pasa? Que si eliges este camino Y sigues todo esto Por aquí Te vas a encontrar Que hay una pared Tienes que volver atrás Y al volver atrás Muy probable Que te encuentres Ya con Piggy Con lo cual O tienes suerte Y eliges Este camino de aquí Para llegar A la puerta final Y a la siguiente fase O probablemente Eso significa El final de tu partida Esto nos llevaría A la fase del metal Y como veis Volvemos con las tres puertas Y las tres llaves Obviamente solo una puerta Será la que te haga Llegar a la siguiente fase Como veis En estas puertas Hay tres pasillos igual Tres pasillos Con una puerta al final Y tres cajas Parece que todos los pasillos Tienen salida Pero no Porque como sabéis Estas cajas se pueden saltar Sin ningún problema ¿Qué pasa? Que solo se van a poder saltar Las cajas En uno de esos pasillos Y eso no lo van a saber Hasta que lo prueben Porque aquí tenemos Estos maravillosos bloques Invisibles Que van a hacer de barrera Es decir Si yo vengo por aquí Ellos esto no lo van a ver Sino que van a ver Es invisible O sea Nada Van a intentar saltar las cajas Y van a ver Que no pueden saltar las cajas Con lo cual En la puerta roja Sería la única forma De poder pasar Y llegar a la siguiente fase La siguiente y última fase Ya para poder escapar Es la prueba De los ladrillos La prueba Que he llamado Tu última vida Y por qué Vais a verlo Como veis Tres puertas con dinamita Pero solo Hay una dinamita No sé si La dinamita Al colocarla En alguna de estas puertas La dinamita desaparece De tu inventario No es como las llaves Que se quedan No lo sé No me acuerdo Quiero comprobarlo Porque tú abres esta puerta Ves que no hay nada Está vacío La puerta del medio Si la abres Llegarás Hasta la puerta final Encuentras la llave La abres Y escapas Del mapa Me encantaría que desapareciese Del inventario Porque solo tienen una oportunidad Por eso se llama La zona de la última vida Pero claro No me acuerdo Si desaparece Voy a probarlo Antes de probar el mapa He visto que Hay un fallo Y es que En este modo No sé si lo mejorará Lo actualizará Pero ahora mismo No puedes poner Dos llaves del mismo color Porque solo te va a aparecer una Con lo cual En esta zona por ejemplo No van a encontrar llaves Sino que Lo único que tienen que encontrar Es el martillo Que está aquí Y lo puedo poner Un poquito más apartado Voy a quitar todas las llaves Porque si no Donde tienen que aparecer En sus puertas No van a aparecer Por ejemplo En la zona de hierro No voy a poder poner estas puertas Porque estas puertas Ya están al principio Pero no pasa nada Voy a poner puertas normales Porque aún así Creo que los usuarios Se van a quedar como muy rayados De por qué no van a poder saltar Algunas cajas Entonces creo que eso Tampoco va a ser Un problema grandísimo Tenemos 30 segundos Antes de que aparezca Piggy Nosotros Hombre podemos ir probando puertas Yo me conozco el camino Pero fijaos Esto es lo que van a hacer Los usuarios Probar diferentes puertas Ver que ninguna tiene salida Incluso meterse a comprobar Si realmente hay algo Pero van a ver que La única salida Va a estar en la puerta azul Con lo cual Abren esta puerta Ven que hay una puerta Y llegarían a la segunda fase A todo esto Solo les queda 10 segundos Por cierto ¿Esto qué era? ¿Cuál era? No, no, no No, era la última Era la última Vale, Piggy acaba de aparecer Cogemos la llave amarilla Piggy ya está detrás Mucho cuidado Y eso que me conozco el mapa Fijaos Aquí no hay llaves Pero no pasa nada También me conozco el martillo Cosa que los jugadores No se van a conocer Ya estoy escuchando a Piggy Ábrete Llegaríamos al laberinto Este ¡Ay! Que ya está Piggy aquí Que ya está Piggy aquí Es imposible Este mapa es imposible Pero si me lo conozco yo Y no voy a poder salir Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y aquí era el centro Era el centro Fijaos Yo si abro esta puerta Intento pasar No puedo saltar las cajas Porque hay bloques invisibles Es imposible Tendría que venir aquí Y esto sí que se puede saltar Ábrete ¿Y la dinamita qué? Vale, creo que he parado a Piggy Creo que he parado a Piggy Esto es importante Comprobar O sea, yo si me equivoco Y abro esta puerta ¡Se me quita la dinamita del inventario! ¡Se me quita la dinamita del inventario! Significa que he fallado de puerta Y no puedo pasarme el mapa Porque no tengo más dinamita Por eso la última zona Se llama la zona de la última vida Es que es perfecto Este mapa es perfecto Voy a probarlo con algún suscriptor aleatorio A ver si consigue pasarse esto Pero creo que no Es muy difícil Vale, me he quedado con Monroy Voy a ser yo Piggy Y voy a perseguirle A ver si le entran los nervios Vale, vale Soy Piggy Ya ha empezado Él ya ha empezado a jugar Quedan 26 segundos Me imagino que estará probando Las diferentes puertas Es que no puedo verlo Pero ahora en cuanto empecemos Tiene que estar rayadísimo El suscriptor que esté jugando ahora mismo Es que de verdad Creo que no va a entender nada Voy a ir detrás de él corriendo Está abriendo puertas Estoy viendo que está abriendo puertas Vamos, aparece Ojo, ha abierto las dos puertas Y se ha equivocado Lo ha conseguido Lo siento amigo No, lo siento amigo Me estás equivocando con todas las puertas Lo siento amigo A ver, te voy a dejar un poco Ojo, ojo Ahora que tienes que hacer Ahora que tienes que hacer Tienes que ir a por un martillo Vaya Tienes que ir a por un martillo Lo siento Imposible Imposible ¿Habéis visto qué estrés de mapa? Es que es que O van probando las diferentes puertas A ver qué tienen que hacer Esta puerta no es Esta sí Es que es imposible Voy a darle otro intento Vale, vuelve a tener 30 segundos Lo que pasa que las primeras fases Ya se sabe por qué puertas tiene que pasar Incluso la de martillo Ya sabe que tiene que coger rápido el martillo Pero le queda el laberinto Que se puede equivocar Un segundo Entro ya, eh Él ya se lo conoce Ha abierto la puerta que es Obviamente ya se lo conoce Ya sabe por dónde tiene que ir Rápido, rápido Crao, rápido, rápido En el laberinto se va a equivocar Y tiene que volver para atrás En el laberinto va a perder mucho, mucho tiempo Crao, tú puedes Abierto esta puerta también El laberinto, el laberinto Yo voy a ir por el lado bueno Porque lo ha conseguido Va a tener que volver por aquí Ojo, la puerta no está abierta Sí, sí, está abierta Ojo ¿Ha probado todas las puertas? No, amigo Que tienes que saltar Habéis visto lo de las cajas O sea No lo puedes saltar por una de las cajas Y si ya lo he intentado Se piensa que por ninguna de las cajas Puede saltar Pero sí Una de las puertas puede Vale, pues tenemos al siguiente suscriptor Aliarkin19 Vale, ya está abriendo puertas Ya lo estoy escuchando Ha fallado Mira, está abriendo todas las puertas Y está fallando Confío en la última zona La zona de la última vida La dinamita Ojo, ojo No te has bugueado Venga, te dejo entrar Ojo Que sí, que puedes pasar por ahí Pasa Por ahí no puedes saltar Solo puedes saltar por la del centro Venga, te dejo, te dejo Pasa por ahí por la del centro Ahí lo tienes, salta Esa es la Esa es la buena Esa es la buena Venga, sigue Lo sigo, vamos Última vida La dinamita Tres puertas Solo tienes una oportunidad, amiga No Esa no es Esa no es Es la del centro No Se te acabó la dinamita Y ya no puedes hacer nada Era la del centro La sala de la última vida Es que va a eliminar a muchísima gente Me encanta este mapa, por favor O sea Me encanta el mapa que acabo de crear Me está diciendo Me gustó mucho el mapa Voy a dejar entrar A otro suscriptor Siguiente participante Siguiente suscriptora La gatita unicornio 7 Y además dice Soy nueva en el canal Me pareció muy divertido Y me he suscrito Merecía muchísimo la pena Oye, me encanta No sé por qué En la primera prueba Abren las tres puertas O sea, como que fallan Y la puerta verdadera Es la última que abre A esta chica no le he visto Abrir puertas ¿Dónde está? ¿Dónde está esta chica? No, no Ojo Ah, sí, sí, sí No, no La abierto a la primera No controla Esta chica es buena Esta chica es buena Esta No, no, no La suscriptora No, no, no Esta chica es buena Esta suscriptora es buena Jugando a Piggy Cuidado Vamos, vamos Claro Ya, ya lo he visto No, no, no Lo tiene No, el martillo El martillo No lo has conseguido Es que te tienes que dar Muchísima prisa Te tienes que saltar Por favor Claro, como todas las salas Son iguales Se piensa que no tiene salida ninguna Por ahí no Por ahí no No intentes saltar por ahí Que por ahí no es La del centro La del centro, amiga Ahí lo tienes Vale, salta la del centro Y llegamos a la zona De la última vida Venga, venga Te quiero ver Coge esa dinamita A ver cuál abres Sí, lo tienes Lo tienes Vas a conseguir escapar Muy buena Te he dejado, eh Tengo que decir que te he dejado Pero ahí lo tienes Consigue escapar esta suscriptora Aunque habéis visto Que la había pillado En el último momento Pero bueno Por lo menos en la zona De la última vida Ha abierto la del centro Que es la única Que tiene salida Espero que os gusten mucho Estas pruebas Y ya sabéis que si le dais Un buen like Porque vosotros veis Un vídeo corto Pero esto obviamente Lleva mucho tiempo Construirlo Así que si le dais Un buen like al vídeo Para apoyar todo esto Pues yo Os llevaré aquí En mi pechamen Siempre Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada, aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós